Aquí está el Coquimba, mi gente Esto es Coquimba Si yo me lavo las manos o quiero hacerme el cegado Sin duda soy un pilato del pueblo venezolano Si soy cómplice de aquel que da el beso a traicionero Cual falso politiquero soy tan judas como él Que dudan, serán pilatos, serán pilatos o dudas Que partido los escudan, que completa triunfilado A cual de los dos delato si me mantengo en la duda Sea el que arma el cubilado o aquel que el pueblo desnuda Que dudan, serán pilatos, serán pilatos o dudas Que partido los escudan, que completa triunfilado A cual de los dos delato si me mantengo en la duda Sea el que arma el cubilado o aquel que el pueblo desnuda Esta es The Wolfang y el Papi Se ve negro el horizonte Por Dios que no los asocio No sé dónde están los poncios Ni dónde los iscariotes Como salgo de la duda Como salgo de la duda, voy en franco retroceso Si ayer me vi en el congreso entre pilatos y judas Serán pilatos, serán pilatos o dudas Que partido los escudan, que completa triunfilado A cual de los dos delato si me mantengo en la duda Sea el que arma el cubilado o aquel que el pueblo desnuda Que dudan, serán pilatos, serán pilatos o dudas Que partido los escudan, que completa triunfilado A cual de los dos delato si me mantengo en la duda Sea el que arma el cubilado o aquel que el pueblo desnuda Para que el pueblo no eluda su parte en el triunvirato Será parte del relato si alguna vez los escuda Propongo la silla eléctrica para el que robe la patria Para que aplaudan la gracia doble cadena perpetua Que dudan, serán pilatos, serán pilatos o dudas Que partido los escudan, que completa triunfilado A cual de los dos delato si me mantengo en la duda Sea el que arma el cubilado o aquel que el pueblo desnuda Que dudan, que dudan, serán pilatos, serán pilatos o dudas Que partido los escudan, que completa triunfilado A cual de los dos delato si me mantengo en la duda Sea el que arma el cubilado o aquel que el pueblo desnuda 1969, 7 de noviembre La noche se hizo ansiedad para Douglas Soto Compañero de divisa gaitera del monumental Ricardo Aguirre González Fue larga la búsqueda y el encuentro imposible Quería tomarme unos tragos alegres muy sabrositos Te fui buscando negrito en los sitios acostumbrados Con ánimo entusiasmado llegué a una esquina vibrante Pero hacía solo un instante que ya tú te habías marchado Te busqué, te busqué por tus distintos caminos Pero que amargo el destino, que esa noche no te encontré Como un globo caminé, tras la huella del hermano Y junto al pueblo juliano el día después Te lloré, te busqué, te busqué por tus distintos caminos Pero que amargo el destino, que esa noche no te encontré Como un globo caminé, tras la huella del hermano Y junto al pueblo juliano el día después Te lloré Mis viejas calles me vieron rodando en la madrugada Yo te busqué para nada y me saludó un aguacero Las calles de mi ciudad se perfumaron de agua Y abordaste la piragua, que lleva la eternidad Te busqué, te busqué por tus distintos caminos Pero que amargo el destino, que esa noche no te encontré Como un globo caminé, tras la huella del hermano Y junto al pueblo juliano el día después Te lloré, te busqué, te busqué por tus distintos caminos Pero que amargo el destino, que esa noche no te encontré Como un globo caminé, tras la huella del hermano Y junto al pueblo juliano el día después Te lloré Se hartó el templo de la China, de multitud que te amaba Yo llorando te cantaba esa tarde maravilla Vivo vertiendo un tributo, que esa noche no te encontré Como un globo caminé, tras la huella del hermano Y junto al pueblo juliano el día después Te busqué, te busqué por tus distintos caminos Pero que amargo el destino, que esa noche no te encontré Como un globo caminé, como un globo caminé, tras la huella del hermano Y junto al pueblo juliano el día después Te lloré Te busqué, te busqué ¡Ole! ¡Te lo dije! Solo le pido a mi Dios del cielo Que me dé vida y me dé garganta Para cantar a esta bendita gaita Porque para eso nací gaitano Y si es posible virgen chinita Más que un deseo es mi gran anhelo Si nací en esta tierra bendita en Maracaibo Me muero Álvaro de Maracaibo Tierra bendita, tierra del viejo golpe pasquero Mi patria chica, tierra del sol, cuna de gaiteros Por ella canto, por ella vivo, por ella muero Álvaro de Maracaibo Soy solo un niño y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente se ve un gran lago en la inmensidad Y en la basílica hasta la virgen chiquinquirá ¡Háblame de Maracaibo! ¡Mi Maracaibo! ¡Cuánto te quiero! ¡Háblame de Maracaibo! Tierra bendita, tierra bendita, tierra del viejo golpe pasquero ¡Háblame de Maracaibo! ¡Háblame de Maracaibo! ¡Háblame de Maracaibo! ¡Háblame de Maracaibo! Tierra bendita, tierra bendita, tierra del viejo golpe pasquero ¡Háblame de Maracaibo! Tierra bendita, tierra del sol, cuna de gaiteros ¡Háblame de Maracaibo! Señor, discúlpeme usted, me puede atender tan solo un momento Niño, ¿qué quieres? Debe ser breve, como ves, no tengo tiempo Ayer cuando pregunté, mamá mi padre, ¿quién es? Ella solo respondió, pregúntale a mi patrón Y hoy con su permiso don, podría responderme usted ¿Quién es ella y tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre y por qué vienes a hablar conmigo? ¿De dónde quieres? ¿Qué edad tú tienes? ¡Háblame, niño, porque me tienes muy confundido! Recuerda aquella muchacha que trabajó con sus viejos Que hace diez años se fue sin decir nada y muy lejos No era quien iba en su vientre como único consuelo Y si aún no entiende, señor, rebusca entre sus recuerdos Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Y aquí le dijo al señor Quisiera ser como usted cuando sea grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor era su padre Era evidente la diferencia Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Entonces dijo al señor Quizás seas mejor que yo cuando seas grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor era su padre Ahora comprendo, era mi familia Con sus prejuicios de sociedad Quien nos separaba Fui un día a buscarla y ya no estaba Ellos conscientes de tu existencia Me lo ocultaron, no supe nada Así es la vida señor Eso queda en sus conciencias El humano es el error Y de Dios es la sentencia Desde que tengo uso de razón Había esperado esta audiencia Siga su vida señor Y gracias por mi existencia Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Y allí le dijo al señor Quisiera ser como usted Cuando sea grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor era su padre Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Entonces dijo el señor Quizás seas mejor que yo Cuando seas grande Cuando seas grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor Era su padre Papá mira a ese muchacho Con la franel Con la franela en la cara Que se mitiga y le calma el sufrimiento Entonces ¿Por qué la tapó? ¿Por qué la lleva a escondida? Es una droga prohibida Y si lo pillan lo atrapan Porque el hambre lo doblega Y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor De un hogar que se le niega Busca el alivio En la pega cualquier niño sin amor Porque el hambre lo doblega Y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor De un hogar que se le niega Busca el alivio En la pega cualquier niño sin amor ¿Y por qué la ley se opone? Si la droga lo consuela Porque el cerebro flagena Y le pudren los pulmones ¿Y quiénes son los culpables? Del dolor de esas personas Los padres que lo abandonan A una vida miserable Porque el hambre lo doblega Y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor De un hogar que se le niega Busca el alivio En la pega cualquier niño sin amor Porque el hambre lo doblega Y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor De un hogar que se le niega Busca el alivio En la pega cualquier niño sin amor Papito que triste suerte La de los abandonados Algunos han encontrado Por sobredosis la muerte Como aliviar el dolor Que los huele pegaciente Concientizando a la gente Que primero está el amor Porque el hambre lo doblega Y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor De un hogar que se le niega Busca el alivio En la pega cualquier niño sin amor Porque el hambre lo doblega Porque el hambre lo doblega Y lo acorrala el dolor Porque no tiene el calor De un hogar que se le niega Busca el alivio En la pega cualquier niño sin amor Y vuelve Y vuelve otra vez Iluminación Iluminación De carambo le encontré una hormiga Ay, 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 ay Con curiosidad de seguir los pasos Ay, 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 ay De carambo le encontré una hormiga Ay, 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 ay Con curiosidad de seguir los pasos Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo A veces no está la vida Trabamos, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas Que la fuerza está en la unión Comenzó la picazón, Carlitos ¡Claro, primacho! Si es que llega Miraflores La gaita de las hormigas No es para echar la bativa Es para rendir honores Como logra salir viva La hormiga de Miraflores ¡Ey, presidente! Depende de lo que diga De carambo le encontré una hormiga Ay, 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 ay Con curiosidad de seguir los pasos Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo A veces no está la vida Trabajo, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas De carambo le encontré una hormiga Ay, 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 ay Con curiosidad de seguir los pasos Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo A veces no está la vida Trabajo, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas Que la fuerza está en la unión Buscando la moraleja De esta gaita reflexiva De tu gente que las hormigas No se matan entre ellas En cambio aquí en Venezuela Hasta mi sombra peligra Por amor a Dios, chico Ese es tu hermano ¡Respetale la vida! De carambo le encontré una hormiga Ay, 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 ay Con curiosidad de seguir los pasos Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo A veces no está la vida Trabajo, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas Que la fuerza está en la unión De carambo le encontré una hormiga Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo A veces no está la vida Trabajo, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas Que la fuerza está en la unión Tal vez mi gaita destaque El gran sueño de Bolívar Ver a la América unida No es del todo irrealizable Pero con tanta diatriba Aquí les va un jaque mate Ey, a vos te pica Y a vos, y a vos Y al que le pica Que se recarga Por el control de la vida Ay, 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 ay Por curiosidad de seguir los pasos Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué ejemplazo A veces no está la vida Trabajo, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas Que la fuerza está en la unión De carambo le encontré una hormiga Ay, 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 ay Por curiosidad de seguir los pasos Ay, 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 ay Ay, qué ejemplo, qué tortazo A veces no está la vida Trabajo, constancia, disciplina y dedicación Y aprendí de las hormigas Que la fuerza está en la unión Escucha, venezolano La gaita de las hormigas Y entenderás enseguida Aunque estamos como estamos Quizás, dedujo Bolívar a ti Pegan las hormigas Que la fuerza está en la unión Vuelvo a la vieja casa y la calle vuela Donde feliz pasé mis primeros días En la entrada hay un santo con una vela Mi guitarra y mi cuatro están todavía En el cuarto la maca y los carricochos Y una carta de amor en viejo papel Hay unos cuantos discos setenta y ocho De viejos tangos que cantó Carlos Gardel El barrio de mis andanzas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Y embriagado de añoranzas Te rezo con la esperanza De pasar mi senecto El barrio de mis andanzas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Y embriagado de añoranzas Regreso con la esperanza De pasar mi senecto Caminando tropiezo con los recuerdos Y lo añeco me invade con su fragancia Hay uno que otro amigo de aquella infancia Y quien fue mi maestro viejo y enfermo Aquellos parroquianos y personajes Los de la idiosincrasia del buen suliano Los que hacían más sabero lo cotidiano Hoy han cumplido su misión y están de viaje El barrio de mis andanzas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Y embriagado de añoranzas Te rezo con la esperanza De pasar mi senecto El barrio de mis andanzas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Y embriagado de añoranzas Te rezo con la esperanza De pasar mi senecto Esa chiquilla inquieta Que fue mi amor La que grabó en un árbol Que me adoraba La conseguí en el barrio Y de la emoción Una perla de llanto Rodó en su cara Nos abrazamos fuerte Con furia loca Y juntos recordamos Los saboríos Recorrió por mi cuerpo Un escalofrío Pues nuevamente Prove la miel de su boca El barrio de mis andanzas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Y embriagado de añoranzas Te rezo con la esperanza De pasar mi senecto El barrio de mis andanzas Donde vivía plenitud Donde transcurrió mi infancia Mi niñez, mi juventud Con inquietud Y embriagado de añoranzas Te rezo con la esperanza De pasar mi senecto La voy a tocar a pie Al son de Armando Molero Como el grupo barrio obrero Que la toca como es La voy a tocar a pie Como Rafael Rincón Firmó segundo Y Mahón Y de Yanira Emanuel Es que mi gaita Es que mi gaita Es que mi gaita Es que mi gaita Oye suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo El tradicional Camina descalza por donde quiera Y ahora los niños La están cantando Y la van llevando Por Venezuela Así Era mi gaita Así, así Era mi gaita Es que la guitarra le da un tum-tum Anabel Y la guitarra le da un tum-tum Con mucho sabor y mucho bebé ¡Qué más! Cuando una gaita Quiere bebé Es con cuatro burritas Por aquí la charrasca Que es tan sonora Con las maracas de B.H.G Jejeje Es que mi gaita ¡Ahora! Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo El tradicional Camina descalza por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela ¡Venezuela! Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo El tradicional Camina descalza por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Así era mi gaita Así era mi gaita Así es maracaibo Era mi gaita ¡Hí, hí, hí! ¡No te confundas! ¡No te equivoques! Es B-H-G Es b-H-G tan 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 buena no lleva piano, no lleva bajo el tradicional camina descalza por donde quiera y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela es que mi gaita llegó la luz cuando suena bien suena tan 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 buena la lleva piano, no lleva bajo el tradicional camina descalza por donde quiera el amor por nuestros niños se va cantando y agigantando por otras tierras así era mi gaita así era mi gaita es el tuntun 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 es el tuntun 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 me lo copié de Aston por Romero y Ricardo Aguirre así era mi gaita de esos buenos tiempos que hubo en el pasado la gaita de furro en el corazón del suyo ha quedado con su pura esencia hoy la retomamos y entre más cantamos más la tocamos y la bailamos la buena gaita de furro mi perro la canta la canta y la canta la buena gaita de furro mi perro la toca la toca y la toca la buena gaita de furro la toca la buena gaita de furro la baila la baila y la baila la buena gaita de furro la canta la toca y la baila la buena gaita de furro la toca la buena gaita de furro la canta la buena gaita de furro la canta Todo el pueblo vibra, se contagia y goza Porque ya está escrita con los más bellos versos y prosas Ay, todo el que la escucha, se contagia y goza Porque ya está escrita con los más bellos versos y prosas La buena gaita de furro, mi perro, la canta, la canta y la canta La buena gaita de furro, mi perro, la canta, la toca y la toca La buena gaita de furro, mi perro, la baila, la baila y la baila La buena gaita de furro, mi perro la canta, la toca y la baila Ay, la buena gaita de furro, mi perro la canta, la canta y la canta La buena gaita de furro, mi perro la toca, la toca y la tosa La buena gaita de furro, mi perro la baila, la baila y la baila La buena gaita de furro, mi perro la canta La toca y la baila Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando La gaita es el sentimiento de este pueblo Es lo que representa a nuestra tierra, Zuliana Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando La gaita, tradicionala al pueblo, le está gustando Al pueblo, le sigue gustando, a mi pueblo, le está gustando No te confundas, no te equivoques, que es B.H.G. Canabel Cuchita, házeme un set donde se pueda bailar Con pura gaita tradicional, con pura gaita tradicional Donde vos podáis cantar y mi público también Ay, cuchita, házeme un set donde se pueda bailar Con pura gaita tradicional, con pura gaita tradicional Donde vos podáis cantar y mi público también Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Sabroso Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando La gaita tradicional al pueblo, le está gustando Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando La gaita tradicional al pueblo, le está gustando Al pueblo, que sigue gustando Al pueblo, le está gustando Vivan los gaita tradicional Y nuestra gaita tradicional Jesúsita Déjala con su bembé, que puede importar su nombre Si es una gaita tradicional, si es una gaita tradicional Lo importante es que te asombre y en tu corazón esté Ay, déjamela con su bembé, que puede importar su nombre Si es una gaita tradicional, si es una gaita tradicional Lo importante es que te asombre y en tu corazón esté Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Déjala que agarre el golpe, déjala que está gozando La gaita tradicional al pueblo, le está gustando Déjala que agarre el golpe, déjala que está sonando Dejala que agarre el golpe, dejala que está gozando la gaita Tradicional al pueblo, le está gustando A mi maracaibo, le sigue gustando A mi pueblo, le está gustando Y a nuestra costa oriental del lago Armando Dejala que agarre el golpe de Jesús, reyes, reyito Me gusta la gaita tradicional, me gusta la gaita tradicional De Lula Silva y Neguito, Papalbillo y Lula López Dejala que agarre el golpe, ese golpe tan bonito Me gusta la gaita tradicional, me gusta la gaita tradicional Bendícenos Jesucristo a los gaiteros por nuestro aporte Dejala que agarre el golpe, dejala que está sonando Dejala que agarre el golpe, dejala que está gozando la gaita Tradicional al pueblo, le está gustando Dejala que agarre el golpe, dejala que está gozando la gaita Dejala que agarre el golpe, dejala que está gozando la gaita Tradicional al pueblo, le está gustando Al gaitero, le sigue gustando, a mi pueblo, le está gustando Porque la gaita es cultura y el Zulia es la cuna Dejala que agarre el golpe, dejala que agarre el golpe Ya me estáis volviendo loco, será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho Neguito Me prometéis en cielo, la luna y un mundo nuevo Que a veces ni te entiendo, hacéis el más grande esfuerzo Y aunque no sé si eres la adecuada aquí Apostaré por ti No, 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 no El beneficio de la duda me domina Cual veneno que destruye y contamina, cariño Vení a hacer las cosas por mi vida Si quieres compartimos el refugio de mis días No seas tan dudosa que pareces de mentira Venite con una promesa que me inspire Que me inspire Que se asegura Que no haya dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Ay, venite con una promesa que me ilumine Que me ilumine Que se asegura Cuando esté a oscuras Y agárrate de mí bien fuerte ahora en tu memoria Maldrá la pena Esa promesa Ya verás No tienes ni idea de lo que estoy hecho De todo el sentimiento De todos los momentos Que juntos ante el mundo podemos construir Solo depende de ti El beneficio de la duda me domina Cual veneno que destruye y contamina Vení a hacer las cosas por mi vida Vení a hacer las cosas por mi vida Y si quieres te dedico mis canciones todos los días Ay, no dudes tanto que este amor no es de mentira Venite con una promesa Venite con una promesa que me inspire Que me inspire Que se asegura Que se asegura Que no hayan dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Venite con una promesa Venite con una promesa que me ilumine Que me ilumine Que se asegura Que se asegura Cuando esté a oscuras Y agárrate de mí bien fuerte ahora en tu memoria Vandrá la pena esa promesa Ay, ya verás Venite con una promesa que me inspire Que se asegura Que no hayan dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Solo para ti Venite con una promesa que me ilumine Que se asegura Que no hayan dudas Que se asegura Que no hayan dudas Agárrate de mí bien fuerte ahora en tu memoria Será mi vida Esa promesa Ya verás Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Trotaban más solo rezos De aquellas palmas A diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y azulado un crucifijo Con el primer legionario Bajita, dulce, silenciosa Serena y piadosa, suma delgades Espíritu en luz y mantado Que trae a su lado a quien bien la ve Esa era la humilde elegida Que trae a María A su inmediatez Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y azulado un crucifijo Con el primer legionario Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y azulado un crucifijo Con el primer legionario Fue tal y ferviente el anhelo De traer del cielo a la madre de Dios En cada en el rústico suelo Desgarrando el velo su alma derramó En mil oraciones benditas Y al fin la tablita Le resplandeció Todo era humilde y precario Pero en el ambiente espeso Brotaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Y un cuadro descolorido Con aromas de presagio Y azulado un crucifijo Con el primer legionario Y un hombre precario Pero en el ambiente espeso Contaban más solo rezos De aquellas almas a diario Colgaba un viejo rosario En la pared de aquel nido Pero el cuadro se ha perdido Milagro Y estallan en luz las sombras Y un milagro La tablita se transforma Y es un misterio encendido Brota el chorro de luz pura La pintura se abrillanta Y surge la imagen santa Y lumínica figura Que lindo milagro Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra virgen del rosario La chinita que la luz de Dios nos trae Milagro Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Milagro Ha llegado nuestra virgen del rosario La chinita que la luz de Dios nos trae Milagro El 18 de noviembre hubo un milagro Ha llegado nuestra virgen del rosario La chinita que la luz de Dios nos trae Maíz por oro y café Y todo tipo de granos Esa es la molienda del popular Don José Y al molerlo sepa usted Que hay precaución de antemano Los rodillos y correas Muelen una y otra vez En colón con soledad Allá estaba una molienda Que le molía la tienda Y a toda la vecindad Y muele que muele Los granos Compacta la masa Sabrosa Para hacer unas arepas de puro maíz pilao Y muele que muele Los granos Los convierte en masa sabrosa Para hacer las empanadas que venden por todos lados Y muele que muele Los granos Compacta la masa Sabrosa Para hacer unas arepas de puro maíz pilao Y muele que muele Los granos Los convierte en masa sabrosa Para hacer las empanadas que venden por todos lados Pero siempre Maragaita, Maragaita, Maragaita Se apilaban un montón de latas por procesar Esa es la molienda del popular Don José Y entre ruido y mucha acción Moze solía trabajar Los rodillos y correas Muelen una y otra vez En colón con soledad Allá estaba una molienda Que le molía la tienda Y a toda la vecindad Y muele que muele Los granos Compacta la masa Sabrosa Para hacer unas arepas de puro maíz pilao Y muele que muele Los granos Los convierte en masa sabrosa Para hacer las empanadas que venden por todos lados Y muele que muele Los granos Compacta la masa Sabrosa Para hacer unas arepas de puro maíz pilao Pilao Y muele que muele Los granos Los convierte en masa sabrosa Para hacer las empanadas que venden por todos lados Pagaba una comisión Que era una locha por cliente Esa es la molienda del popular don José Con la mejor intención Por parte del oferente Los rodillos Los rodillos y correas Muelen una y otra vez En corón con soledad Allá estaba una molienda Que le molía la tienda Y a toda la vecindad Y muele que muele Los granos Compacta la masa Sabrosa Para hacer unas arepas de puro maíz pilao Pilao Y muele que muele Los granos Los convierte en masa sabrosa Para hacer las empanadas que venden por todos lados Y muele que muele Los granos Compacta la masa Sabrosa Para hacer unas arepas de puro maíz pilao Pilao Y muele que muele Los granos Los convierte en masa sabrosa Para hacer las empanadas que venden por todos lados Quien no ha ofrendado una serenata Quien no ha soñado con nuestra china Y quien no ha visto la luz divina del catatumbo en noches de plata Quien no escuchaba Armando Molero Cuando a las doce con bellas danzas Me recordaba con elegancia Que este es el Zulia que tanto quiero Con las manos en el pecho Entonamos este canto Envuelto por el encanto Por el mágico embelezo ¡Uy! Esta tierra esplendorosa Pregnada de hombres guerreros Huerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Huerto de grandes gaiteros De musas De musas, versos y prosas Quien no ha surcado en una chalana A las riberas de nuestro lago Maravillarse con gran halago Cuando el sol nace por la mañana Quien no recuerda los días aquellos Cuando Ricardo dejó plasmadas Para la historia la grezuliana Y hoy es el himno de los gaiteros ¡Ovejo viviendo! Con las manos en el pecho Entonamos este canto Envuelto por el encanto Por el mágico embelezo De esta tierra esplendorosa Pregnada de hombres guerreros Huerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Patio de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Quien no se alegra de haber nacido En esta tierra gratificante Llevar la gaita como estandarte Con los momentos que hemos vivido Ahora tomémonos de las manos Y me responden sinceramente Todos ustedes si no se sienten Hoy orgullosos de ser azuleanos ¡Dios mío! Con las manos en el pecho Entonamos este canto Envuelto por el encanto Por el mágico embelezo ¡Sabor! Esta tierra esplendorosa Pregnada de hombres guerreros Huerto de grandes gaiteros De musas, versos y prosas Yo por la gaita me muero Por sus versos y sus prosas ¡Danedo! Estoy seguro de lo que pienso De lo que vivimos Y lo que sentimos Cuando cantamos Y de la emoción Y de la emoción que siente el zuliano Al estar cerca de esta linda tierra Que es maracaibo Alma zuliana Alma zuliana Es lo que vivimos Por lo que sentimos Cuando cantamos Cuando interpretamos Cuando interpretamos La gaita zuliana En cada parte En cada parte de la nación En cada parte de la nación Por cualquier esquina Y en cada rincón Va la alma zuliana Va la alma zuliana Desde la ventana Cual misterio grato Olvidó su cuatro El monumental Luz de la mañana Alma zuliana Alma zuliana Es lo que vivimos Todo lo que sentimos Cuando cantamos Todos los gaiteros Es lo que sentimos Cuando tocamos Cuando interpretamos La gaita zuliana Alma zuliana Alma zuliana Es lo que vivimos Todo lo que sentimos Cuando cantamos Todos los gaiteros Es lo que sentimos Cuando tocamos Cuando interpretamos La gaita zuliana No te confundas, no te equivoques, que es V-H-G, Jean Loren Ica de espiga de la alma zuliana, retolla en el suelo, pero es en el cielo Que está sembrada, como fue sembrada y por eso vive El alma zuliana de ese gran artista, Don Tino Rodríguez, alma zuliana Alma zuliana es lo que vivimos, es lo que sentimos cuando cantamos Es lo que sentimos cuando tocamos, cuando interpretamos La gaita zuliana, alma zuliana Alma zuliana es lo que vivimos, es lo que sentimos cuando cantamos Cuando proyectamos la gaita zuliana Alma zuliana Y es que cada vez que cierro mis ojos, sueño con mi gaita zuliana Es que la gaita se buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa, hasta las venas La gaita es un chupa chupa, que se mete entre las venas Que absorbe como la avena, y la leche con azúcar Y si tiene chupa chupa, será como aquel zuliano Y la campeona mi hermano, que en mi pueblo las disfruta Es que la gaita se buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa, hasta las venas Es que la gaita si es buena, se pega y seguro te gusta Con sabor a fruta, ella suena en azulia Y en toda mi Venezuela, cosita buena Es que la gaita si es buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa Como vos queráis, yo quiero como queráis, te la toco Si te chupa, quedas loco como un réplica de cuero Quiero como vos queráis, yo quiero como te gusta, me gusta Aquí está la chupa chupa, pa' que no se es un pullero Es que la gaita si es buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa, hasta las venas Hacé la prueba en la radio, cuando un buen tema buscáis Que si una gaita encontráis, te da cosquilla en las manos Es que la gaita si es buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa El chupón que da una gaita no te lo ha dado otro ritmo Yo te apuesto que es el himno que representa mi patria Y si chupa y si una gaita, como esta que es tan sabrosa De olvidar de cualquier cosa, que te aburre y que te espanta Es que la gaita si es buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa, hasta las venas Es que la gaita si es buena, seguro mami te gusta Y tiene un sabor a fruta y hierba buena, cosita bella Es que la gaita si es buena, se pega y si se pega, seguro te gusta Y si te gusta, te chupa y te chupa, hasta las venas Y es que la gaita si es buena, se pega y seguro te gusta Con sabor a fruta, ya suena, ya suena Y en toda mi Venezuela Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti Y en mi vibra la esperanza, que a ti voy a regresar Y es por eso que me paso cantando siempre para olvidar Voy a diciembre, luces, parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata, volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo Canta una gaita, gaita Canta que quiero, querido amigo, canta contigo por no llorar Volvió diciembre, luces, parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata, volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo Canta una gaita, gaita Canta que quiero, querido amigo, canta contigo por no llorar Muere otro año y yo distante de mi vieja, de mi hogar Que dolor tan desgarrante me roe el alma sin descansar Y unas ansias delirantes de verte ciudad natal Me acosan a cada instante y como un niño rompo a llorar Hoy lo diciembre, luces, parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata, volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo Canta una gaita, gaita Canta que quiero, querido amigo, canta contigo por no llorar Volvió diciembre, luces, parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata, volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo Canta una gaita, gaita Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Maracaibo, si es que acaso no puedo a ti regresar Tu imagen en mi regazo, quedará eterno mi viejo lar Y en el umbral de mi ocaso, cansado ya de vagar Convierto en alas mis brazos y hasta tu suelo yo iré a parar Volvió diciembre, luces, parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata, volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo Canta una gaita, gaita Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar Volvió diciembre, luces, parranderos y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata, volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo Canta una gaita, gaita Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar More, te lo dije Sabéis que yo hago por vos, lo que por más cambiaría Y si la garganta mía perdiera, humilde a su voz De inocos le ruego a Dios conceda mi último anhelo Pido cuando esté en el cielo que te cantemos Vos sabéis que sois mi vida, vos sabéis que sois mi esencia Mi más sacra pertenencia y mi musa preferida Vos sabéis que sois mi vida, vos sabéis que sois mi esencia Mi más sacra pertenencia y mi musa preferida Sabéis que yo hago por vos, lo que por más cambiaría De inocos le ruego a Dios conceda mi último anhelo Pido cuando esté en el cielo que te cantemos Vos sabéis que yo hago por vos, lo que por más cambiaría Y si la garganta mía perdiera, humilde a su voz De inocos le ruego a Dios conceda mi último anhelo Pido cuando esté en el cielo que te cantemos No tan solo te amo yo, es el pueblo el que te quiere Que te entona y que prefiere tu genuina tradición Sabéis que yo hago por vos, lo que por más cambiaría Y si la garganta mía perdiera, humilde a su voz De inocos le ruego a Dios conceda mi último anhelo Pido cuando esté en el cielo que te cantemos los dos Sabéis que yo hago por vos, lo que por más cambiaría Y si la garganta mía perdiera, humilde a su voz De inocos le ruego a Dios conceda mi último anhelo Pido cuando esté en el cielo que te cantemos los dos Si por vos yo doy mi vida, afuesto y por mi otro juro Que mi pueblo irá seguro a gaitear conmigo arriba Si por vos yo doy mi vida, afuesto y por Dios lo juro Que mi pueblo irá seguro a gaitear conmigo arriba Sabéis que yo hago por vos, lo que por más cambiaría Y si la garganta mía perdiera, humilde a su voz De inocos le ruego a Dios conceda mi último anhelo Pido cuando esté en el cielo que te cantemos los dos Sabéis que yo hago por vos, lo que por más cambiaría Y si la garganta mía perdiera, humilde a su voz De rodillas pido a Dios conceda mi último anhelo Pido cuando esté en el cielo que te cantemos los dos Señor, discúlpeme usted Me puede atender tan solo un momento Niño, ¿qué quieres? Debe ser breve Como ves, no tengo tiempo Ayer cuando pregunté Mamá, mi padre, ¿quién es? Ella solo respondió Pregúntale a mi patrón Y hoy con su permiso, don Podría responderme usted ¿Quién es ella? ¿Y tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y por qué vienes a hablar conmigo? ¿De dónde quieres? ¿Qué edad tú quieres? Háblame niño porque me tienes muy confundido Recuerda aquella muchacha que trabajó con sus viejos Que hace diez años se fue sin decir nada y muy lejos No era quien iba en su vientre como único consuelo Y si aún no entiende, señor, rebúscate sus recuerdos Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Y allí le dijo al señor Quisiera ser como usted cuando sea grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor era su padre Era evidente la diferencia Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Entonces dijo al señor Quizás seas mejor que yo cuando seas grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor era su padre Ahora comprendo, era mi familia Con sus prejuicios de sociedad Quien nos separaba Fui un día a buscarla y ya no estaba Ellos conscientes de tu existencia Me lo ocultaron, no supe nada Si es la vida señor Eso queda en sus conciencias El humano es el error Y de Dios es la sentencia Desde que tengo uso de razón Había esperado esta audiencia Siga su vida señor Y gracias por mi existencia Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Y allí le dijo al señor Quisiera ser como usted Cuando sea grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor era su padre Era evidente la diferencia Uno era un hombre muy importante El otro solo un niño con hambre Muy arambiento en su vestimenta Entonces dijo el señor Quizás seas mejor que yo Cuando seas grande Cuando seas grande Y él detuvo su reloj Al darse cuenta que lo llamaba su misma sangre Porque el señor era su padre Hay amor Hay por ti Lo mucho que estoy sufriendo yo Lo mucho que estoy sufriendo Pero si José Leonardo Si nacimos para cantar Acompáñame a cantarle a nuestro pueblo Gracias Luis por el honor Cantando la vida disfruto Para mi la vida es cantar Mi pecho parece callar Cuando una guitarra yo escucho Es uno no es nada maluco Poder a mi pueblo entonar Una contradanza, un vals O tal vez un lindo pambuco Porque mi alegría es cantar Es cantar Porque es esa padre celestial Por darme talento Y vivir contento Cantando a lo nuestro Con gran sentimiento Que le va al pueblo Y su dignidad Destacando siempre La surrealidad Porque mi alegría Es cantar Es cantar Es esa padre celestial Por darme talento Y vivir contento Cantando a lo nuestro Con gran sentimiento Elevando al pueblo Y su dignidad Destacando siempre La surrealidad La surrealidad ¡Eso es! La surrealidad ¡Sabor, sabor! Ana María mi linda Con cariño para ti El canto El canto me lleva hasta Dios El canto cura mis heridas Cantar alegra mi vida Y al cielo eleva mi voz Bendito sea el que canta Bendito a los trovadores Y bendito a las canciones Y bendito a las canciones Que nuestra tierra giganta Porque mi alegría Es cantar Es cantar Es cantar Es esa padre celestial Por darme talento Y vivir contento Y vivir contento Cantando a lo nuestro Con gran sentimiento Elevando al pueblo Y su dignidad Destacando siempre La surrealidad Porque mi alegría Es cantar ¡Arriba, bambuco! Doy gracias al padre celestial Por darme el talento Y vivir contento Cantando a lo nuestro Con gran sentimiento Elevando al pueblo Y su dignidad Destacando siempre La surrealidad La surrealidad La surrealidad La surrealidad La surrealidad Repica campanas de la alegría Y se estremece mi corazón Noches de parras Algarabía Viejas a danzas De ensoñación Sueño y te cantan Las melodías Y la nostalgia Quebra mi voz El tiempo pasó Es como un tranvía Y en sus vagones La evocación Repica campanas De la alegría El tiempo pasó Es como un tranvía Noches de parras Algarabía Viejas a danzas De ensoñación Sueño y te cantan Las melodías Y la nostalgia Quebra mi voz El tiempo pasó Es como un tranvía Y en sus vagones La evocación Repica campanas Sencillamente somos En un patio Patio de cabinas En un patio de cabinas Rafa Ángel y Germán Noches de parras Noches de parras Se oyen y cantan Se oyen y cantan las melodías Y la nostalgia Quebra mi voz El tiempo pasa Es como un tranvía Y en sus vagones La evocación Cadencia Hijo cadencia Así era el sabor de antaño Para encender una bella Con la carrasca en la mano Y una tambora en la mesa Así era el sabor de antaño Para encender una bella Con la carrasca en la mano Y una tambora en la mesa Repica campanas De la alegría Y se estremece mi corazón Noches de parras Algarabía Me casan danzas De insoñación Se oyen y cantan las melodías Y la nostalgia Quebra mi voz El tiempo pasa Como un tranvía Y en sus vagones La evocación Repica campanas De la alegría Y se estremece mi corazón Noches de parras Algarabía Me casan danzas De insoñación Se oyen y cantan las melodías Y la nostalgia Quebra mi voz El tiempo pasa Como un tranvía Y en sus vagones La evocación Póngales amor Póngales amor Póngales amor A la estación del recuerdo Llegó la melancolía Con voces que no me acuerdo Y gaitas de la infancia mía A la estación del recuerdo Llegó la melancolía Con voces que no me acuerdo Y gaitas de la infancia mía Repica campanas De la alegría Y se estremece mi corazón Noches de parras Algarabía Me casan danzas De insoñación Se oyen y cantan las melodías Y la nostalgia Quebra mi voz El tiempo pasa Como un tranvía Y en sus vagones La evocación Repica campanas De la alegría Y se estremece mi corazón Noches de parras Algarabía Y en sus vagones De insoñación Se oyen y cantan las melodías Y la nostalgia Quebra mi voz El tiempo pasa Como un tranvía Y en sus vagones La evocación El tiempo pasa Como un tranvía Que en sus vagones Espero que no sea por obligación Quiero que no sea por obligación Quiero que te lasca del corazón Que se te haga un nudo En su garganta De tu vieja De tu vieja Mi alma en su garganta Y en su garganta Y en su garganta Y en su garganta Decía mi padre Dice mi padre Cantémosla como él la cantaba Cozémosla como él la gozaba Cantémosla como ella cantaba, gozémosla como ella gozaba Cantémosla como ella cantaba, gozémosla como ella gozaba Cantémosla como ella cantaba, gozémosla como ella gozaba Sabe a gloria, sabe a gloria este lindo canto para el soleano Sabe a puentes, a petróleo y a los marullos de nuestro lago Sabe a ferias de mi China que es la más linda de Venezuela Y por eso es que canto gaita hasta que muera Sabe a tradición la gaita, sabe al corazón del pueblo Sabe al sentimiento que hay en la barriada La lucha y la amada, que desde su templo Bendice este suelo que Dios nos ha ganado Sabe a tradición con las sensacionales A Carrullo, a Molero y al Monumental Y a las gaitas sin igual de Astolfo Romero A Carrullo, a Molero y al Monumental Y a las gaitas sin igual de Astolfo Romero Sabe a tradición la gaita, sabe al corazón del pueblo Sabe al sentimiento que hay en la barriada A mi China amada, que desde su templo Bendice este suelo que Dios nos regalara Sabe a tradición la gaita, sabe al corazón del pueblo Sabe al sentimiento que hay en la barriada A mi China amada, que desde su templo Bendice este suelo que Dios nos regalara A un mandullo bien tocado Que le da el sabor y el aplauso con calor De mi pueblo amado A un mandullo bien tocado Que le da el sabor y el aplauso con calor De mi pueblo amado Sabe a tradición la gaita, sabe al corazón del pueblo Sabe al sentimiento que hay en la barriada A mi China amada, que desde su templo Bendice este suelo que Dios nos regalara Sabe a tradición la gaita, sabe al corazón del pueblo Sabe al sentimiento que hay en la barriada A mi China amada, que desde su templo Bendice este suelo que Dios nos regalara Sabe a llagas y veladas Del mes de sembrino Al humore del marabino Patio y en ramada Sabe a llagas y veladas Del mes de sembrino Al humore del marabino Patio y en ramada Sabe a tradición la gaita, sabe al corazón del pueblo Sabe al sentimiento que hay en la barriada A mi China amada, que desde su templo Bendice este suelo que Dios nos regalara Sabe a tradición la gaita, sabe al corazón del pueblo Sabe al sentimiento que hay en la barriada A mi China amada, que desde su templo Bendice este suelo que Dios nos regalara Ahí está mi vieja Haciendo el guiso de las hallacas El viejito pintando y arreglando algunas cosas Mis hermanos con los vecinos poniendo el pesebre Y la música que se oye al fondo Que hace el ambiente tan festivo Es una de las orquestas más tradicionales de todos los tiempos Porque navidad sin villos No es navidad Recuerdo que en casa llegar diciembre era tradición Oír en la radio poner labillos en el pico Cada veinticuatro papas acaban su colección Y al compás de villos Y al compás de villos comenzaba la celebración ¡Qué bueno! Porque navidad sin villos no es navidad ¡Dale! Es que su voz se nos trae felicidad Porque sus cantares son parte del veinticuatro Y de los hogares el treinta y uno el más fuerte abrazo Porque sus cantares son parte del veinticuatro Y de los hogares el treinta y uno el más fuerte abrazo Navidad sin villos no es navidad Cantemos con alegría y con gran felicidad Navidad sin villos no es navidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Porque navidad sin villos compadre no es navidad Gracias por recordar nuestras navidades con navillos ¡Claro, Joey! Y con mi presente Dígame que se siente Joey Urdaneta de corazón Cantar con la orquesta en las grandes fiestas de la ocasión Hoy está en mi triago mi madre el recuerdo y la emoción Porque con navillos Porque con navillos la navidad tiene más sabor Se los digo yo Porque navidad sin villos no es navidad Y es que su voz se nos trae felicidad Porque sus cantares son parte del veinticuatro Y de los hogares el treinta y uno el más fuerte abrazo Y dice el coro Navidad sin villos no es navidad Esta navidad es lento con cariño para que se alegren todos mis amigos Navidad sin villos no es navidad Yo le pido al cielo que estas navidades Traigan alegrías y prosperidades Porque navidad sin villos compadre no es navidad Y este es mi presente con una de las grandes voces de navillos Gracias Aime y feliz navidad para todos Aime Momorales lleve conmigo este canto por favor Hasta los hogares con un mensaje de paz y amor Como no mi hermano aquí te me canto sin condición Alegre y sencillo Como Luis Ovillo porque nos demos un apretón Felicidades Porque navidad sin villos no es navidad Y es que su voz se nos trae felicidad Porque sus cantares son parte del veinticuatro Y de los hogares el treinta y uno el más fuerte abrazo Porque sus cantares son parte del veinticuatro Y de los hogares el treinta y uno el más fuerte abrazo Y dice mi gente Navidad sin villos no es navidad Oye traigo un ramillete de un lindo rosal Navidad sin villos no es navidad Pero que bueno, pero que bueno, pero que bueno Que buena es la navidad Navidad sin villos no es navidad Y con villos un año que viene y otro que se va Navidad sin villos no es navidad Porque navidad sin villos compadre no es navidad Que la felicidad reine en todos los hogares Felicidades ¡Venezuela! ¡Vaya! Me quedo más buena que un Malibu Ritmica sabrosa y tradicional Me quedo machete para cantar Con sentimiento y mucha virtud Gozala, goza, gozala tú Porque ya es tiempo de parrandear Me quedo más buena que un Malibu Ritmica sabrosa y tradicional Me quedo machete para cantar Con sentimiento y tanta virtud Ay, gozala, goza, gozala tú Porque ya es tiempo de parrandear La gaita, la gaita, la gaita La gaita fiesta en el zaradillo ¡Oh! Con versos de craizuliana Retazos de cabra mocha Me gusta, me gusta, dame una locha De aquella flor de la vara Con versos de craizuliana Retazos de cabra mocha Me gusta, me gusta, dame una locha De aquella flor de la vara Me quedo más buena que un Malibu Ritmica sabrosa y tradicional Me quedo machete para cantar Con sentimiento y tanta virtud Gozala, goza, gozala tú Porque ya es tiempo de parrandear Me quedo más buena que un Malibu Ritmica sabrosa y tradicional Me quedo machete para cantar Con sentimiento y tanta virtud Ay, gozala, goza, gozala tú Porque ya es tiempo de parrandear Oye bien lo que traigo Y que canto y seguro yo estoy Que tú vas a gozar Aquí retona el motor Hasta el coba de piloto Me quito y se peda Se hacen los locos Como por ti yo y Simón Aquí retona el motor Hasta el coba de piloto Me quito y se peda Se hacen los locos Como por ti yo y Simón Me quedo más buena que un Malibu Ritmica sabrosa y tradicional Me quedo machete para cantar Con sentimiento y tanta virtud Gozala, goza, gozala tú Porque ya es tiempo de parrandear Cadencia, hijo, cadencia Mucha cadencia Mucha cadencia Póngale sabor Póngale sabor Póngale sabor Con sus versos tan sencillos Patinenlos en los aos Se brinca y se canta en el empedrao Y me adorna el saladillo Con sus versos tan sencillos Patinenlos en los aos Se brinca y se canta en el empedrao Y me adorna el saladillo Me quedo más buena que un Malibu Ritmica sabrosa y tradicional Me quedo machete para cantar Con sentimiento y tanta virtud Ay, gozala, goza, gozala tú Porque ya es tiempo de parrandear Me quedo más buena que un Malibu Ritmica sabrosa y tradicional Me quedo machete para cantar Con sentimiento y tanta virtud Ay, gozala, goza, gozala tú Porque ya es tiempo de parrandear Se escucha un cuatro camburpintón Con el repique de la tambora Suena mi furro como en otra hora Todo está listo para el fiestón Y la charrasca que suena ahora Dale ese bajo Se escucha un cuatro camburpintón Con el repique de la tambora Suena mi furro como en otra hora Todo está listo para el fiestón Y la charrasca que suena ahora Dale ese bajo Camburpintón Mi gaita jamás se empaña Un pueblo siente lo suyo Y es tan profundo el orgullo Que con palmas me acompaña Mi gaita jamás se empaña Un pueblo siente lo suyo Y es tan profundo el orgullo Que con palmas me acompaña Se escucha un cuatro camburpintón Con el repique de la tambora Suena mi furro como en otra hora Todo está listo para el fiestón Y la charrasca que suena ahora Dale ese bajo Tom, 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 tom Se escucha un cuatro camburpintón Con el repique de la tambora Suena mi furro como en otra hora Todo está listo para el fiestón Y la charrasca que suena ahora Dale ese bajo Tom, 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 tom Camburpintón Gaita es gaita es gaita desde otra hora Agarra de vos la falla Que hasta el mismo cielo calla Al son de burro y tambora Gaita es 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 g Y la charrasca que suene ahora, dale ese bajo ton, 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 se escucha un cuantro, un camburpin. ¡Ales Arambo! ¡Gustavo Lujo! ¡Gózenla! Y la charrasca que suena ahora, dale ese bajo ton, 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 camburpin. Por más que un perro me ladre, caitero soy convencido, cien por ciento bendecido desde el vientre de mi madre. Por más que un perro me ladre, caitero soy convencido, cien por ciento bendecido desde el vientre de mi madre. Se escucha un cuantro, un camburpin, ton, con el replique de la támbora. Suena mi burro como en otra hora, todo está listo para el fiesto. Y la charrasca que suene ahora, dale ese bajo ton, 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 se escucha un cuantro, un camburpin. Por más que un perro me ladre, caitero soy convencido, cien por ciento bendecido desde el vientre de mi madre. Suena mi burro como en otra hora, todo está listo para el fiesto. Y la charrasca que suena ahora, dale ese bajo ton, 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 dígalo para un camburpin. Me gusta con una gaita cantarle siempre al amor, me gusta con todo el alma cantarla a todo pulmón. Me gusta con una gaita cantarle siempre al amor, me gusta con todo el alma cantarla a todo pulmón. Me gusta con todo el alma vibrar con inspiración, con el sentimiento que emana muy dentro del corazón. Canta, canta, pueblo canta, con esta ñeja gaita, que al compás de tus palmas su voz nunca se cansa. El pecho se agiganta, brota el sentir del alma, y el verso en su garganta es una viva llama. Si se escucha un dos pa' tres, el pueblo alegre canta, igualito donde estés, brota el sentir del alma, y el verso en su garganta es una viva llama. Me gusta con una gaita aprender la fiesta en el barrio. Me gusta con mi garganta estar alegre verseando. Me gusta con una gaita aprender la fiesta en el barrio. Me gusta con mi garganta estar alegre verseando. Me gusta con una gaita formarse a un parrandón, y llevarte casa en casa la más pura tradición. Canta, canta, pueblo canta, con esta ñeja gaita, que al compás de tus palmas su voz nunca se cansa. El pecho se agiganta, brota el sentir del alma, y el verso en su garganta es una viva llama. Si se escucha un dos pa' tres, el pueblo alegre canta, igualito donde estés, brota el sentir del alma. Si se escucha un dos pa' tres, el pueblo alegre canta, igualito donde estés, brota el sentir del alma. Y el verso en su garganta es una viva llama. El verso en su garganta es una viva llama. R.A. R.A. De aquí pa' el cielo Delta Blaso Para el pueblo Nacido en esta tierra bajo el más ardiente sol Mi alma de cantor, mi alma de cantor, ella se aferra, blandiendo cual blasón, mi voz la clama, derramando en mi pueblo el corazón. El pentagrama musical del sur ya canta Ricardo Porque en mi garganta cargo siempre un bambuco o un vals La décima de palma y una dancita de armando Porque mi vida es cantar Cantar, 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 plenamente satisfecho, esto se brosa en mi pecho Y gaita tradicional, el pentagrama musical del sur ya canta Ricardo Un bambuco, una gaita y una hermosa serenata Que en el barrio una gaita, muchachos, quiero cantar A morirse Dicen que aprendí a gaitear En la enramada casera Donde oía mamabuela Gaitas muy buenas cantar Dicen que aprendí a gaitear En la enramada casera Donde oía mamabuela Gaitas muy buenas cantar El pentagrama musical Del sur ya canta Ricardo Porque en mi garganta cargo siempre un bambuco o un vals La décima de palma y una dancita de armando Porque mi vida es cantar Cantar, cantar, plenamente satisfecho, esto se brosa en mi pecho Y gaita tradicional, el pentagrama musical Del sur ya canta Ricardo Un bambuco, una gaita y una hermosa serenata Que me iba de una gaita, muchachos, quiero cantar Yo quisiera recordar Las noches de serenatas, de bambucos y de gaitas Que canta el monumental El pentagrama musical Del sur ya canta Ricardo Porque en mi garganta cargo siempre un bambuco o un vals La décima de palma y una dancita de armando Porque mi vida es cantar Cantar, cantar, plenamente satisfecho, esto se brosa en mi pecho Y gaita tradicional, el pentagrama musical Del sur ya canta Ricardo Un bambuco, un bambuco, una gaita y una hermosa serenata Un bambuco, una gaita y una gaita, muchachos, quiero cantar Del recondito a su lado La eterna madre de Dios De la tierra recibió Que el bardo se había marchado En tristección su aleluya Rey el pueblo que llovía Pero el agua que caía Eran las lágrimas suyas Todo el cielo se nubló De torno oscuro el celeste Ricardo espiritualmente A la basiliquento Fue para un pueblo creyente Cuando a la virgen lloró Todo el cielo se nubló De torno oscuro el celeste Ricardo espiritualmente A la basiliquento Fue para un pueblo creyente Cuando a la virgen lloró Sabroso Sabroso Mira mi china querida No soy quien para exigir Pero no quería morir Dejando a mi patria herida Mira mi china querida No soy quien para exigir Pero no quería morir Dejando a mi patria herida Todo el cielo se nubló De torno oscuro el celeste Ricardo espiritualmente A la basiliquento Fue para un pueblo creyente Cuando a la virgen lloró Todo el cielo se nubló De torno oscuro el celeste Ricardo espiritualmente A la basiliquento Fue para un pueblo creyente Cuando a la virgen lloró Porque virgencita indiana Dime quien se equivocó Ahora es cuando quiero yo Cantarle a mi rey Zuliana Porque virgencita indiana Dime quien se equivocó Ahora es cuando quiero yo Cantarle a mi rey Zuliana Todo el cielo se nubló De torno oscuro el celeste Ricardo espiritualmente A la basiliquento Fue para un pueblo creyente Cuando a la virgen lloró Todo el cielo se nubló De torno oscuro el celeste Ricardo espiritualmente A la basiliquento Fue para un pueblo creyente Cuando a la virgen lloró Será hasta luego te digo Chinita es cosa de Dios Pero despedime vos De mi pueblo y de mis hijos Será hasta luego te digo Chinita es cosa de Dios Pero despedime vos De mi pueblo y de mis hijos Todo el cielo se nubló De torno oscuro el celeste Mi compadre Mi compadre Mi compadre Fue para un pueblo creyente Cuando a la virgen lloró Lo siento mi pueblo Mi china querida No quería fallecer Sí, 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 sí Sí, sí, sí